Fue arrestado en Nueva York el hombre que amenazó por medio de las redes sociales con matar al presidente de la República, Luis Abinader, que asistía a la Asamblea General de la ONU. Se trata de Enrique Figueroa, acusado de lanzar amenazas interestatales contra Abinader, quien también habría amenazado al mandatario dominicano a finalizar del mes pasado, de agosto del presente año.